Tiene un hit en tres turnos, el lanzamiento conecta a Batazo, la pelota se arrastra de hit al jardín central, el de segunda Leo Kott, lo mandan para el plato, viene el tiro y anota Canadá la número 9. 10 carreras por 9, 10 carreras por 9, carrera anotada, imparable a la hora buena para Tommy Kenger. Partido caramba de lo que se llama ida y vuelta, quien dijo bien, Kenger está bateando por parte del equipo de Canadá, aquí le marcaron el primer strike, Kenger que juega la segunda base, el panorama despegado aquí para el muchacho Ángel Cruz, Baja de la cuarta entrada, está conectando Foul y ya tiene en cuenta de cero bola con dos strike. Bueno, como dice la canción, viernes social, ¿no? Acá decimos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ya comienzo a hacer algunos calentamientos aquí en el área de la transmisión Fede Bateson, lanzamiento bola. Una bola, dos strike. Se está acabando, ya estamos cerrando el telón de este clasificatorio U-18. Está conectando Batazo por primera base, aguanta invertido, ahí atropella la pelota. García, el primera base que quiso hacer lo imposible, aquí hay que darle imparable. Me parece que exactamente le están dando imparable a Tommy Henger. He got two big punch outs on the frame, that one is lifted out to deep right, that one's got a chance to go, and it's going to drop in front of the wall. ¡Suscríbete al canal!